Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Quevedo Cabrera, tengo 29 años de edad y soy de la provincia de Holguín. Arribé a la República Bolivariana de Venezuela el 13 de diciembre del año 2018 con el perfil de médico diplomado en terapia intensiva y emergencia. Y desde el arribo a este hermano país fui ubicado acá en el estado Zulia, municipio indígena bolivariano La Guajira, CDI fronterizo y de difícil acceso de Sinamaica. Desde mi llegada a este hermano país me incorporé a las actividades de atención médica al pueblo venezolano, específicamente en mi perfil de médico intensivista, brindando servicios en las salas de hospitalización, tanto de medicina como terapia intensiva, a todos aquellos hermanos que así lo han necesitado, manteniendo siempre una buena relación tanto con mis compañeros como con mis pacientes y así lo reflejan las opiniones de todos aquellos que acuden a nuestra institución. Durante el tiempo de pandemia de la COVID-19 o cuando recibió la infección en este hermano país, nuestro CDI fue declarado CDI centinela y nos encargamos de la atención médica de todos aquellos pacientes tanto sospechosos como positivos a COVID-19 durante más de un año donde recibió realmente la infección acá en este hermano país. Y mi trabajo acá me hizo merecedor del sello de oro por una atención destacada durante más de un año que estuvimos combatiendo la pandemia como CDI centinela. Me he mantenido como activista de Comisión Médica y de Barrio Adentro 2 desde mi llegada acá, manteniendo siempre y participando en las actividades orientadas, no solo por la coordinación del Estado, sino también por nuestra institución acá en el CDI. Y mantenemos continuamente una atención de calidad tanto en los servicios de emergencia como en las campañas que se realizan, tanto campañas de vacunación como campañas de promoción de salud que orienta la Misión Médica Cubana para tratar de brindar una atención de calidad siempre que podamos a nuestros hermanos venezolanos. Me mantengo trabajando acá durante ya casi cuatro años y nos mantendremos el tiempo que sea necesario, siempre y cuando sea, para garantizarle al pueblo venezolano una atención médica de calidad.